muy buenos días bienvenido a mi canal hoy vamos a hacer un trayecto en modo retener con el Chevrolet Volt y cuánto podemos gastar en modo retener y cuánto podemos ahorrar vamos arrancamos el coche vale cuánto tenemos ahora ahora tenemos de batería 33 por ciento 33 kilómetros por ciento no 33 kilómetros depósito de gasolina para el generador 273 y en total tenemos 306 kilómetros memorizamos estas cifras vale que aquí estamos viendo hemos usado un litro y un kilovatio medio vale pues vamos a hacer el trayecto voy a hacer la foto arrancamos muy bien pues lo que vamos a hacer es cambiar el drive mod y vamos a cambiar para el retener así este mod normalmente se hace cuando haces un viaje largo pues ahí vamos también vamos a ver apretando este botón vamos a ver la energía donde nos va a ir y de donde si de la batería o del generador ahora mismo está consumiendo batería y va al motor eléctrico el cinturón importante vale o sea ahora mismo conducimos a 35 kilómetros 40 por hora por el poblado y lo que nos está consumiendo la batería lo veis el flujo suelto ahora el acelerador y me retiene las ruedas me están cargando las propias ruedas están cargando batería ahora habrá una bajada de la montaña ahora mismo está acelerando ahora mismo está acelerando y ha empezado a funcionar el motor ahora estamos en una bajada entonces ahora con las propias ruedas están cargando la batería no estamos consumiendo ahora nada y si pongo en el modo L la palanca para atrás me retiene mucho más y me frena con el propio motor eléctrico y así podemos cargar mucho más rápido el coche y el coche se detiene casi solo ahora solo piso un poquito el pedal de freno y ahora para andar con la D con la L también se puede andar pero el freno un poquito más el motor eléctrico frena mucho más vale pues ahora mismo tenemos el flujo de energía saliendo de la batería y pasando al motor eléctrico una vez que ha acelerado un poquito más fuerte ha empezado a funcionar el motor generador ahora genera electricidad para el motor eléctrico lo veis el flujo que está yendo para desde el generador al motor eléctrico la batería se ha apagado ahora estamos usando 100% el generador está consumiendo un poquito de gasolina para producir electricidad y pasa directamente electricidad al motor eléctrico ahora está consumiendo de los dos ahora estoy soltando el freno estoy soltando el acelerador voy a 80 voy a poner el crucero pongo el crucero a 90 km por hora aquí es el tramo de 90 km bueno 97, 95 km eso es 95 km y ahora bajamos de la montanita ahí está actuando el motor generador produciendo electricidad para el motor eléctrico para propulsar el coche muy bien mirar ahora hay una bajada super larga y está cogiendo la batería y cargando de de las ruedas ahora mismo está cogiendo la energía de la batería ahora vamos en eléctrico impresionante miramos ahora el consumo en el trayecto este de 5 y 10 minutos que hemos conducido ahora lo que hemos usado 15% de electricidad y 45% si veis esta bola azul esta de aquí en generador y ahí veis por aquí el consumo litros usados desde que hemos empezado era 1,30 y ahora 1,63 hemos gastado nada 300 gramos hay una bajada ahora vamos a cambiar para el flujo de energía y lo veis que las ruedas están cargando la batería porque hay una bajada bueno como veis aquí seguimos consumiendo ahora bajamos la velocidad vamos a 65 seguimos en el modo en el modo retener ya que el depósito de gasolina está delante la batería está de atrás usamos ahora la batería vamos a 50 km por hora no aceleramos casi nada y lo que nos hace es retener con las ruedas y ruedas están cargando ahora mismo lo veis el flujo de energía donde va está pasando de las ruedas y carga la batería ahora puede frenar y va a seguir cargando vale pues aceleró y ahora el flujo de energía de la batería pasa directamente al motor eléctrico está cogiendo energía de la batería ya que estoy conduciendo a 40 km por hora no necesita mucha potencia y no está actuando el motor generador ahora mismo está usando la batería energía de la batería muy bien muy bien muy bien pues ya hemos llegado nuestro trayecto vamos a ver el consumo total de lo que hemos gastado y cuánto hemos usado de energía aquí vemos que nosotros hemos usado 12% de energía de batería y 47-48% del depósito para producir electricidad con el generador en eléctrico hemos hecho 2,6 kilovatios usado y aquí pone gasolina litros unos 75 litros hemos usado para hacer este trayecto pero como vosotros acordáis os voy a poner aquí una foto creo que era un litro y 30 cuando hemos empezado y hasta unos 75 hemos gastado 450 gramos de medio litro de gasolina para hacer estos 15 kilómetros de trayecto y si hubiéramos bueno este es el medio siempre ese nunca es el real porque este digamos que si vas directamente con gasolina litros por 100 kilómetros este no lo miramos porque realmente el que tenemos que real es este de aquí 1,30 y 1,75 hemos gastado 0,45 así que 450 gramos litros a hacer 15 kilómetros compaginando con las dos con el modo retener si veis aquí el botón damos al botón normal si pasamos al normal se cambia directamente a la batería lo veis lo cambia para la batería y hemos hecho el trayecto con opción retener y con la opción retener funcionan las dos cosas cuando necesitáis poca potencia se activa se activa la batería cuando cuando necesitáis más potencia se enciende se aparece aquí un icono de motor generador y flujo de energía habéis visto pues ustedes han visto que hemos hecho un trayecto de 15 kilómetros y en modo de retener hemos usado gasolina para producir para el generador para el motor generador electricidad y hemos usado también batería hemos hecho 15 kilómetros y hemos gastado creo que ha sido medio litro de gasolina si fijamos en principio hemos empezado el trayecto marcaba un litro coma 13 o un litro coma 15 y cuando hemos llegado hasta el final de trayecto hemos marcado unos 75 así que unos 75 menos 1 15 pues será unos 600 gramos unos medio medio litro de gasolina si calculamos hacemos cálculos en modo de retener cuando vais a hacer 100 kilómetros os vais a gastar unos 600 500 gramos medio litro a 15 15 15 pues por 6 pues más o menos vais a gastar 3 litros 3 litros y medio 3 litros y medio 3 litros a los 100 conduciendo con el sistema este de retener y hacer un viajes largos entonces compensa el coche va a ahorrar a lo largo si al camino largo si vais a hacer un trayecto corto como por ejemplo yo lo he hecho yo del trabajo a casa y casa al trabajo necesito 15 15-30 kilómetros solo al día lo hago yo lo hago siempre 100% en eléctrico ya que electricidad me sale mucho más barata y más económica que gasolina porque si voy a hacer siempre este trayecto y voy a gastar medio litro y da medio litro o vuelta un litro para ir al trabajo al día un litro y medio dos litros más o menos pues se me va a consumir casi dos euros y medio tres euros cuatro euros al día dos euros más o menos el cálculo un litro de gasolina uno con veinte uno con treinta dependiendo del país dependiendo del precio y si vais a cargar en electricidad el consumo de electricidad aquí por ejemplo donde por la zona donde vivo yo por ejemplo no sé si son diez céntimos o cinco céntimos dependiendo de 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 cada uno del país de que tenga el kilovatio el consumo pero en fin si vosotros gastáis unos diez céntimos en un kilovatio y vais a necesitar para hacer este trayecto cinco kilovatios pues cincuenta céntimos le va a salir más mucho más barato hacer un trayecto de cincuenta céntimos en electricidad que gastar dos euros y medio tres euros en gasolina ahí está el ahorro dependiendo de del precio de petróleo petróleo ha subido por las nubes hoy en día así que yo veo más alternativas pasarse ya al claro quien pueda a unos eléctricos con poco consumo o unos híbridos o unos eléctricos con autonomía extendida como este en este caso que tiene un generador que para hacer un viaje largo me compensa mucho más pasarse al directamente al de retener opción que pasarse al eléctrico ya que eléctrico solo tiene autonomía de de rango digamos de batería de 50 kilómetros pero puedo compaginar y hacer unos viajes largos de 500 kilómetros 550 con modo retener me va a consumir algo de gasolina para producir esta electricidad que necesita el el coche para para ir a más largo largo rango por eso de ahí viene el coche eléctrico con autonomía extendida que extiende hasta más kilómetros y eso lo lo que os quería demostrar hoy mostrar este vídeo y para que veáis que compensa y es más económico así que yo estoy muy contento con el con el coche llevo explotando el coche durante seis meses y estoy muy encantado y ahorro se nota aparte de los impuestos que se paga 30 euros al año de impuestos así que aquí en los países suecos por ejemplo en Suecia 30 euros al año pago del impuesto de este coche así que y más estoy ahorrando mogollón en gasolina y casi en mi trayecto yo no uso para nada el gasolina simplemente he hecho este vídeo para que ustedes vean que en modo retener se puede hacer ya se puede ahorrar mucho gasolina en caso si tenéis que desplazarse mucho a a muchos kilómetros de distancia pero para la gente que que trabajen como en mi caso a 20-30 kilómetros rayos 40 kilómetros os compensa ir directamente en eléctrico y si tenéis opción cargar en casa y también opción cargar en el trabajo mejor todavía pues puedes ir 100% eléctrico y ahorrar mogollón de dinero en gasolina y evita ese el petróleo y en el futuro si habrá posibilidades si bajarán mucho los precios de los eléctricos que serán más accesibles para la gente y con más rango pues bienvenido sea todo el mundo lo quiere así que nada pásate eléctrico y nos vemos en el próximo vídeo que habrá mucho más muchas gracias